¿Qué es la estrategia de la Unión Europea? 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 La comunidad europea en retaliación, entonces van a expulsar al representante chavista, etc. Esto es simplemente el preámbulo de esos escarceos de un evento que de todas formas va a terminar en una negociación. Mientras esto está ocurriendo, que la gente aprovecha para crear especulaciones y tratar de buscarle un sentido y decir que esto significa que ahora sí el chavismo se debilita, esta es la política del espejismo, la política de la apariencia que está ocurriendo acá en redes sociales. En el terreno de la política real, ¿qué pasó ayer? Bueno, que el gobierno hizo aprobar, ya sigue dando los pasos para unas elecciones que van a ir sí o sí. El balance de esto es lo más difícil de entender, es lo más simple, porque es lo que tenemos al frente de nosotros. ¿Qué es lo que hay al frente nuestro? Lo que tenemos al frente es una mafia, varios grupos mafiosos que están representando al Estado venezolano, pero que en ese representar al Estado venezolano lo que han hecho es destruir al Estado, destruir a la nación. Estamos hablando de una banda que no solamente está al servicio del crimen, sino que el crimen es parte de su propia política para mantenerse en el poder. Con este tipo, con esta naturaleza de elementos, no hay manera de entenderse por vía de negociaciones, porque siempre esto conduce al mismo resultado. No hay manera de ir a unas elecciones con el chavismo en el poder, ni hay manera de negociar, sacar a Nicolás Maduro y dejar el resto de la mafia chavista en el poder, porque todo esto conduce al mismo resultado. O los elementos de la comunidad económica europea de la Unión Europea no lo entienden o no lo quieren ver o sencillamente ellos saben que este es un resultado que está prácticamente anunciado y que de todas formas haya o no haya negociaciones. El chavismo sigue con su proyecto de mantenerse en el poder. Ya inclusive han anunciado la aprobación para este año de la ley de comunas, van a crear comunas en todo el país, dando todos los pasos, todas las señales de que, como no, hay negociaciones, pero para que el chavismo se quede en el poder. Mientras esto no se entienda, tampoco se podrá entender la necesidad de replantear la forma de confrontar al chavismo y esto pues no será de otra manera que no sea por la vía de fuerza, bien sea por un resquebrajamiento interno de su propia base militar, producto de pugnas de enfrentamientos por reparto del reparto del botín o de que el deterioro sea tan grande que como en efecto ya Venezuela se convierte en un problema real para los países vecinos, porque Venezuela es el sitio donde van a buscar refugio, las guerrillas, los paramilitares, es un país que es ingobernable desde el punto de vista de la paz social y eso podría ser un problema para países, por ejemplo, como Colombia, que tendrán que en algún momento dejar de ser indiferentes y seguramente en la medida en que el deterioro de Venezuela afecte los intereses de la situación de la política colombiana, entonces quizás en esa medida es posible que Colombia decida involucrarse. Mientras eso no ocurra, mientras no haya una coalición de fuerzas que por vía de hecho, bien sea por la vía de la rebelión civil, la rebelión militar armada o en combinación con una acción militar internacional de países como Estados Unidos, por ejemplo, con quien en este momento no vamos a contar porque Estados Unidos, la hipocresía de la política norteamericana es que ayer Biden decide ordenar bombardeos en Siria, pero no eran esos bombardeos los que estábamos esperando. Estábamos esperando que Biden ordenara los bombardeos justamente a los objetivos militares del chavismo en Venezuela, pero no nos hagamos ilusiones porque eso no va a ocurrir, porque hay simpatías de la administración de Biden con el régimen chavista y por alguna razón, verdad, que no la voy a explicar hoy, pero hay razones por las cuales la administración de Biden en los Estados Unidos considera que es prioridad bombardear un área que está a miles de kilómetros de su plataforma continental territorial y tirar al abandono a un país como Venezuela, que está prácticamente en su área de encuencia. Yo creo que desde este punto de vista, Estados Unidos como imperio ha sido absolutamente inconsecuente con un país que por lo menos hasta antes de la llegada del chavismo al poder había sido un consecuente aliado. Y esto pues me dará motivos para hacer una explicación más en detalle sobre este tema en los próximos días. Mi conclusión final sobre este punto es que no podemos hacernos ilusiones. El chavismo va a seguir manipulando toda esta confrontación de la expulsión de la representante de la Unión Europea. Todo esto es simplemente para distraer. Lo concreto y lo real es que ellos van a ir a hacer sus elecciones y si no hay una fuerza que por vías de hechos detenga esto, pues lamentablemente el chavismo seguirá su curso hasta que podamos reunir la capacidad, la masa crítica suficiente para sacarlos del poder por las vías de fuerza. Un comentario final muy importante, aunque no es el tema central de mi intervención en el día de hoy. Hoy se va a celebrar una reunión, una audiencia ante la Corte Internacional de Justicia, donde van a participar los representantes de Guyana. No sabemos si los representantes de Venezuela o de cuál gobierno de Venezuela se van a ser presentes, si es el de Nicolás Maduro o el del Amponato Interino de Juan Guaidó, para determinar y resolver y establecer si Venezuela va a ser parte de este juicio amañado, irrito, nulo de toda nulidad que está emprendiendo la Corte Internacional de Justicia como un preámbulo para materializar el despojo de ese equivo, mutilándole esta parte importante, esta parte esencial al territorio de Venezuela. No sabemos qué va a ocurrir hoy porque la improvisación es lo que ha marcado la política exterior del chavismo y de la falsa oposición. Lo que sí yo puedo decir es que cualquier resultado de esta pseudo justicia internacional, de este tribunal internacional que Venezuela no reconoce y no puede reconocer porque históricamente nunca ha reconocido que exista un poder por encima de un Estado soberano, el único resultado que podemos esperar es que cualquier cosa, cualquier resultado, cualquier sentencia que sea menos, menos que el territorio que tenía Venezuela cuando se constituyó como Capitanía General por parte del Interio Español en 1777, algo menos que ese territorio es, por supuesto, un acto de depredación y quienes han contribuido a esto, pues sin duda tendrán que ser llamados traidores a la patria. Es un momento de mucha debilidad para Venezuela, lamentablemente, y la única vía particularmente, y yo estoy dispuesto a debatir esto con otros venezolanos que han tenido opiniones diferentes, gente muy respetable, pero yo creo que la única manera de las dos opciones racionales, reales, para poder recuperar el desequivo, que son la diplomacia y la guerra, de estas dos instituciones, yo creo que la diplomacia se agotó, la agotaron, la agotó la politiquería y lo que nos queda es recuperar la nación venezolana, reconstituir el Estado, cambiar el régimen político y al replantear el papel de ese nuevo Estado venezolano, de esa nueva nación venezolana, sobre bases claras de patriotismo y de nacionalismo, poder lograr replantear también las relaciones internacionales para tener una alianza que sea fuerte y que sea suficiente y que nos permita, por las vías de hecho, recuperar el territorio exequivo. Y comentaremos la próxima semana cuáles fueron los resultados de este proceso que apenas comienza y que, en este sentido, pues, debo confesar, soy pesimista porque todo apunta a que, inclusive, los países, que los grandes actores, los grandes imperios que están interactuando detrás de todo esto, pues, han resuelto alinearse con la causa de Guyana. Y, bueno, estamos pagando el precio de la manera improvisada, de la manera megalómana de Chávez, de Hugo Chávez, de hacer política, quien innecesariamente, pues, decidió que ya Estados Unidos, Venezuela no iba a ser aliado de Estados Unidos. Y en esa cadena inmensa de errores que ahora sus sucesores tratan de justificar, bueno, no solamente alejó a Estados Unidos como un aliado, sino que, en medio de su profundísima ignorancia y su mezquindad para mantenerse en el poder, alentó a Guyana a que explotara recursos petroleros de la zona de reclamación. Bueno, es una historia que ya se conoce. Y ahora lo que estamos haciendo es cosechando los resultados de la gran desgracia que ha tenido Venezuela con la llegada de Chávez al poder. Es un accidente, es un error, es una vergüenza histórica que solamente en el momento en que ese accidente se corrija, entonces estaremos en condiciones no solamente de reconstruir la nación venezolana, sino de recuperar el territorio que injusta y arbitrariamente le haya sido usurpado, arrebatado a Venezuela. Gracias. 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 Gracias.